En Reino Sata, Maulipas, como bebés siempre andamos Porque con tanto balazo, bien seguido nos hurramos Pero si somos gente optimista, por eso aquí estamos Con el teléfono en mano, siempre atentos al Facebook Para irnos al trabajo y hasta pasar por los huercos Que nos pongan a la chica del clima, a decir donde movernos Cómo poder olvidarnos, cuando se avienta uno al suelo En pleno supermercado, hasta se rompen los huevos Nos apodan los adolescentes, por jugarnos el pellejo Muchos negocios cerrados, pero otros van abriendo Muchos lugares en renta, y otros más construyendo Porque aquí el empresario es valiente, para realizar sus sueños Tenemos el cuero duro, todos los que aquí vivimos Hemos pasado de todo, Churup Norris ya se habría ido Aquí no entran ni los huracanes, el eclipse ni lo vimos Para poder relajarnos, varias terapias tenemos Una es hacer carne asada, la otra es agarrar el pedo Cómo encender el carbón yo no puedo Con la segunda opción me quedo Para mi gente de Reynosa